La verdad que la Superbanda de Colomboi nació el 10 de agosto de 1992 en Colomboi, cuando después de haber pasado por la banda 19 de marzo de Laguneta, la banda 11 de noviembre de Rabo Largo, me nace la idea de formar mi propia agrupación y me reúno el 6 de agosto en mi residencia con 20 personas del pueblo que realmente tienen mucho aprecio por el folclor y los invité para la formación de nuestra banda. El fandango como baile es más rápido que cualquier otro ritmo que se baile en la misma rueda. ¿Por qué? Porque es 6 a 8 y en el fandango hay más alegría, hay guapirreo, hay vueltas más rápidas, hay desplazamiento del parejo y de la pareja. El guapirreo es la parte aquella que uno llama de éxtasis, cuando el parejo que va bailando o alguien de público se emociona demasiado que le llega el porro a la sangre y pega su guapirreo y grita de una manera que se oye sobre la estridencia que tiene la banda tocando en ese momento. Se baila de izquierda, nunca se baila de la derecha, porque dicen que es el coqueteo que le hace el gallo a la gallina. Otros dicen que como la mujer, por lo general todo el mundo es derecho, se cogía la mano en la mano derecha contraria a donde está la banda reunida para no quemar a los músicos. Esas son las dos teorías que uno mantiene. ¡Suscríbete al canal! La Rueda del Pandango para mí viene siendo como el clima de todo ese sentimiento que se encuentra alrededor del porro. Cuando un cordobero, un pedallero o un colombiano se encuentra en una Rueda del Pandango, ese sentimiento que posee hacia el porro, pues llega como ese clima, ese momento de éxtasis donde se reúnen toda esa cantidad de sentimientos, de emociones en torno a ese tipo de música. Igualmente eso lo siente el músico, eso lo transmiten los bailadores. Y el músico se estimula y se motiva al ver ese jordorio y esa multitud contenta, bailando, y está dejando salir de su cuerpo espontáneamente todo, todo. Quien ha tenido la experiencia de vivir por primera vez en estar en una Rueda del Pandango, entra en comunión inmediata con lo más íntimo de los sentidos, en un inexplicable frenesí que sublima al porro, tal como lo hizo en muchas ruedas la popular y legendaria bailaora María Varilla. Había un porro que se llamaba el Paro de Carito, que hoy se conoce con el nombre de Orejuelo, y ese porro sonaba en las bandas, pero nadie le sabía el nombre. Y ella cuando llegaba a su andango le pedía al maestro Alejandro Ramírez que le tocara el que él sabía. Y así se fue generando en los integrantes de la banda, cuando ella llegaba le decía maestro el que a mí me gusta, y sonaba ese porro. Ya después fue generalizándose y generalizándose y ya los músicos decían el que les gusta a María, hasta que quedó el porro María Varilla, pero ese porro no fue hecho para María Varilla. El nombre de las aguadoras para el desfile se dio en los primeros festivales nacionales del porro, pensando en identificar este desfile con algo muy propio de nosotros. Entonces se pensó en esa mujer campesina, en esa mujer nuestra, que iba al río a traer el agua en Múcura. Esas mujeres realmente existieron en nuestro pueblo y sobraron importancia en el sentido de que de pronto, de alguna manera, seducían a los hombres. En su paseo al río y en su venida del río a la casa mojada, cuando los hombres a su vez se mantenían en las esquinas, tomando sus tragos, recreándose, escuchando su música de banda, y muchos compositores se inspiraron en ella. Hoy por hoy, la juventud que no ha tenido la experiencia de nuestro folclor, no aprecia nuestro folclor. Para sentir la experiencia, para ellos amar el folclor, tienen que sentir la experiencia del festival. Tienen que sentir la experiencia de esa parte coreográfica, de ese movimiento candencioso de un fandango paseado, de esa bozada, de un porro palitiado. Ellos tienen que sentirlo, ellos se motivan. Yo te digo porque mi niño, cuando tenía cuatro años, ya bailaba porro. Y se emocionaba, y sabía de solo verlo y tirar el sombrero, ya él lo ha imitado y lo hacía perfectamente. El valor de este legado no tiene precio. Queda en manos nuestras enaltecerlo, para que perdure por siempre, dignificando al campesino, al músico y a su cultura. Olvidándonos de raza, estrato o color político. Siempre unidos, pensando en ampliar el horizonte y la herencia que recibirán quienes han de llegar. Hay que desarrollar un proceso arduo de concientizar a la sociedad, a la comunidad, de que el músico de banda o el músico general, ese músico silvestre, como tú lo llamas, esa es su profesión y hay que dignificar su trabajo, no desmeritándolo o de pronto, en cuestión de factores económicos, monetarios, cancelarle a ellos lo que realmente vale su trabajo. El porro es una clase de música que es muy gustadora, que es muy fácil de danzar, que te invita a levantarte de la silla para bailar un porro paliteado, de pronto, sin antes haberlo escuchado. Y es el querer, de pronto, del pueblo pelayero, de nosotros los que defendemos la cultura popular pelayera. Y como se interpreta al pueblo pelayero, aquí en Pelaya, en manos y en mentes pelayeras, no se interpreta en ninguna otra parte del mundo. Tú puedes escuchar 20.000 bandas de afuera, del interior, con esto no estamos diciendo que no valgan lo mismo, así vale. Solo que el de nosotros tiene un sabor diferente, tiene un sabor especial, tiene un ritmo especial, tiene un sonido especial, es original. Y, pero, y, 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 tal, y, Gracias por ver el video.